Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo look, corte de pelo y por cambio de color. Así es que si les interesa hacerlo en su casa como yo lo hago, pues quédense y comenzamos. Chicos, lo primero que hago es recoger el cabello en una cola, coleta, atrás, bajo y ponerle unas ligas o banditas, no sé cómo les llamen. Verán nomás qué horrible cabello, horrible, muy seco chicos, por eso me quiero cortar las puntas. Y voy a ponerle varias gomitas o ligas o elásticos porque quiero que quede firme para poder cortar y no se me mueva mucho. Voy a cortar como cuatro dedos hoy y pienso cortar después más porque la verdad lo tengo muy maltratado. Una cosa, si lo haces en cabello mojado, pues queda, yo pienso que queda más exacto, ¿verdad? También si lo quieres parejo, esto es para corte parejo, si lo quieres parejo, hazte el cabello todo para atrás. Si lo quieres largo de enfrente, un poquito largo, yo me cubro las orejas. Hoy me estoy quitando un poquito las puntas abiertas, pero no, no puedo hacer más nada porque mi cabello está muy seco chicos. Pero bueno, hacemos lo que se puede y ahí quedó. Como ven, es parejo, este corte no tiene capas, nomás las capas que me quedan del corte anterior. Yo me hago fleco porque me gusta más con fleco en este momento y lo único que hago es agarrar un pedazo pequeño en la frente y ya lo corto a la altura que quiero. Recuerden que el cabello seco, pues se encoge más, o sea, si lo cortas mojado, pues tienes que ver eso, ¿verdad? Que va a quedar un poco más corto cuando se seque. Lo hago un poco desgrafilado chicos en las puntas, esto es opcional y ya es todo chicos. Vamos a ver aquí, la idea es dejárselo parejo, ¿no? La idea es dejarlo hasta aquí, hasta aquí. Pero no lo quiero cortar mucho, así es que... Pero esto tiene que crecer hasta abajo o cortar esto hasta ahí. Pero bueno, lo voy a hacer poco a poco, no sé. ¿Ok? Ahora... ¡Luego color! Aquí tengo el color que seleccioné, voy a mezclarlo con las instrucciones de la cajita que hayas comprado. Pero pues siempre es muy fácil chicos. Yo recojo el cabello en dos partes o tres partes para más fácil la aplicación. Y como mi cabello es más oscuro de la parte de atrás, empiezo desde las raíces a cubrir eso. Ya que mis puntas pues son muy resecas, entonces no me requieren mucho tiempo para que se coloreen. Y siempre las raíces son más oscuras y en este caso lo voy a pintar de la parte de atrás y voy subiendo. Y también al final ya hago las puntas. Siempre colócate algo para que no vayas a mancharte o una blusa que no te importe. Le pongo mucho énfasis chicos porque yo tengo canas, muchas canas en la parte de enfrente porque me gusta mucho cabello recogido y así. O hacerme trenzas, entonces por eso es que me enfoco mucho en las raíces y en la parte de enfrente. Pero en mi caso que lo tengo tan blanco, pues yo lo que hago es primero cubrir las raíces y de atrás para adelante. Y eso es todo. Lo recojo, trato de que cubra todo el cabello para que no quede manchado. Si puedes lo peinas con un peine de dientes anchos y lo recoges. Me lo voy a lavar. Porque creen que le he traído amarilloso por mucho tiempo. Ahora voy a esperar a que se me seque, me lo voy a sacar un poco para hacerme los rayitos. Voy a hacer estos, unos reflejos. El color no me gustó de todo. A lo mejor esto está mejor. Bueno, voy a mezclar. Entonces nomás voy a hacer unos reflejos. Pues le hago así. Y ya empiezo a poner mechita. Nada más así donde caiga. Así lo hago yo. Y así me funciona. Así con el cepillo. Así para... No, así. No, así. Como si fueran rayitos, pero ya no me pongo el gorro. Se ven las gorras más naturales donde caigan. Voy a hacer más acá abajo porque quiero que quede muy claro abajo porque tengo... No, no voy a poder... No, no voy a poder... La extensión del... Tengo las extensiones... Buenas. No, no me pongo pintado así. 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 ¿Qué te parece? Me gusta Bueno chicos, pues muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado y que les sirva de algo Nos vemos en el siguiente videito Bye Chau